La Casa Blanca estrenó el equipo de trabajo para el acceso a la salud reproductiva con miembros de todas las agencias del gobierno. La misión, nos dijo el secretario de Salud, es defender el derecho al aborto en todo el país. El gobierno está protegiendo los derechos que tiene una mujer. No debería de tener el temor de no poder conseguir el cuidado que uno necesita. Eso es criminal. El presidente Biden, aún con COVID, participó virtualmente. Y firmó una orden ejecutiva que, entre otras cosas, ofrece protecciones a las mujeres que viajen a otro estado a abortar. Reciban ayuda financiera si son de bajos recursos, ilegal en caso de que enfrenten demandas. El mandatario celebró además la victoria electoral de Kansas. En donde los votantes rechazaron la enmienda que buscaba anular la protección al aborto en su estado. Mi vida y mis derechos sobre mi cuerpo estaban en juego, afirmó. El impulso de la victoria de ayer es para continuar, nos alienta a seguir luchando. Y ahora es cosa de replicar el logro de Kansas y lograrlo en otros estados. El aborto ya es ilegal en 14 estados del país. Mientras los demócratas esperan que, como en Kansas, el tema del aborto movilice a los votantes a su favor en noviembre, los republicanos insisten que en esos comicios los votantes decidirán con el bolsillo. Biden y los demócratas están tratando de esconder todos sus fracasos en materia fronteriza, en materia económica, en materia de inflación. Todo lo que han fracasado lo quieren esconder debajo del manto del aborto. El 8 de noviembre hablan los votantes. El 8 de noviembre hablan los votantes.